Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes que irnos a tuみ y darte, te llames, y te llames, y te llames, y te llames, y te llames , y te llames, y te llames, y te llames, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!